y estamos aquí de vueltas en ni locas ni cuerdos y esta vez con una invitada super mega extra especial de mi corazón de todo señores está con nosotros Kimberly Zamboy de solo 16 años que fue reconocida hace muy 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 poquito tiempo como mejor delegación o delegada mejor delegación ah pues mejor yo lo voy a decir delegada mejor delegada en el comité de prensa del prestigioso modelo de las naciones unidas de la universidad de harvard es negro para estudiantes de secundaria donde participaron más de tres mil seiscientos jóvenes provenientes de cincuenta buenos tenerte aquí pero aclaramos eso que hola mi amor cómo estás fue una delegación fuiste tú sola porque yo vi como mucha gente que era que era eso porque el modelo de naciones unidas de la universidad de harvard que se llama harvard model un es para estantes de secundaria y hay diferentes comités o sea como diferentes cuarticos yo le digo entonces en suma de todos los cuartitos éramos tres mil seiscientos estudiantes éramos personas de cincuenta países en mi comisión estábamos siendo periodistas tanto prensa escrita como vídeos y todo era cien por ciento en inglés y bueno el vídeo que pudieron ver fue el vídeo de la premiación entonces ahí estábamos y resulte ganador que interesante esto fue en las naciones unidas o sea en la premiación ya final porque yo este se hizo no se hizo en las naciones unidas pero sí se hizo en un hotel en boston pero aire en boston todo esto todo en nueva york alba la amiga harvard es harvard claro harvard no sé me fui como a otro estado desde temprana edad obviamente kimberly ha demostrado su interés por ser un agente de cambio se convirtió en finalista del premio nacional de la juventud dos mil veintitrés en la categoría pre universitaria representando el país en grandes conferencias internacionales y destacándose obviamente en la de las naciones unidas el conference que fue también en new york city ve que yo sabía que había en nueva york por ahí donde también obtuviste el primer lugar como corresponsal de prensa que en la próxima edición vas a formar parte del comité evaluador y también no no es que hay quien bien ganó un premio se te ganaste una beca fue para irte para irse al yale young global scholars por dos semanas en yale university oh my lord señores estas son dos o sea harvard y yale son dos de las universidades y como como que es yale 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 en harvard y uno le dice yale no es yale no yale 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 es esa que ya está diciendo la piel de los pollos no yale en las películas uno oye no que voy para yale pero mira yale university es una de las universidades ivy leagues más importante que creo que sólo hay siete en todos los estados unidos ivy league i can fly kimberley en el en este caso en este tipo de modelos de naciones unidas las delegaciones representan un país por ejemplo yo recuerdo que una gran amiga ariane participó de este modelo aquí en el país en nuestro país en un hotel y yo recuerdo que ya representó la república yugoslava de macedonia y ya se aprendió eso y yo lo busqué para recordarme si era correcto yo en un modelo de la nación unidas representé burkina faso donde queda eso en tu caso tú representas que país dominicana bueno nosotros como delegación representamos la república dominicana porque veníamos de acá pero en prensa es un poquito diferente porque a nosotros nos ponen o a representar un medio de comunicación o a representar un periodista en este caso a mí me tocó representar un periodista que era de áfrica que se llamaba tomas bota entonces nosotros teníamos que representarlo y nos daban como características de él defiende tal cosa se preocupa por la política así como los países tienen una política exterior nosotros teníamos que seguir los lineamientos de esa persona o en el caso de nueva york de ese periódico wow tú estás cursando casi casi ya tu último año escolar está a ley de hit para entrar a sexto y kimberlín claro que la maestra sabe la maestra sabe ya dice no importa que kimberlín no venga un día si era saracami no donde está la cara porque a sara no le exoneraban a kimberlín si no es que me exoneran pero saben me da más tiempo para ponerme al día oye mi amor porque es una promesa es una promesa del país se sabe se sabe que no es saracami no pero si yo soy una promesa claro si me lo permite cuál es el área en la que tú te quieres desarrollar a nivel universitario cuando termines el bachillerato bueno yo soy estudiante así como lo dijiste de quinto de secundaria en el colegio de arturo de mariño de quinto de secundaria el equivalente a tercero el equivalente a tercero o penúltimo año perdón entonces es hasta sexto de bachillerato que llega ahora es hasta sexto de secundaria qué le pasó al mundo no sé entonces yo en el colegio siempre hacía como actividades en teatro presentaba los actos de bandera las actividades y todo eso mi amor comunicadora lo veo oye esa dicción gracias a esto quiero estudiar comunicación bien en el periodismo aplaudo en periodismo claro la veo la veo veo esa niña en serena en español y tu plan es irte fuera del país a prepararte ajá bueno obviamente todo depende del plan de dios verdad claro no y de los bolsillos de los dones porque muy bien muy bien no Kimberly Kimberly quién Kimberly es su beca por todos lados sí mi amor pero para sustentar la beca hay que tener su dinero el estado se lo va a sustentar porque a mí me dieron una beca y no pude salir ni siquiera afuera de mi casa como tú como te encanta el periodismo me imagino que hay periodistas nacionales e internacionales que son a lo mejor tu inspiración quiénes son esos bueno en el área de periodismo a mí me gusta mucho la gente que hace como muchas cosas o sea que está en un programa de televisión pero hacen diferentes actividades a mí me gusta acá por ejemplo tenemos de un lado a jessica jasun por ejemplo que ella hace audiovisuales como los documentales pero al mismo tiempo está en las noticias pero también por ejemplo a nivel internacional me llama la atención opra por ejemplo que está en un programa pero al mismo tiempo escribe pero da charlas entonces a mí me gusta como la combinación de ambas de todas sí claro bueno que tú sepas desde ahora que eso no lo hacen porque le guste para cuadrar claro el multiempleo importante sabe el multiempleo en la comunicación para cuadrar por eso que nosotros sabe lo que no te gustan lo que no te gustan lo que no te gustan Kimberly es Kimberly llegó a mi vida a mi vida la de Elías en la temporada que hicimos de Sofía Globitos que fue la primera temporada Kimberly cogió un teléfono ella llamó a la oficina de Edilina Tactu y por gracias a dios ese día estaba Scarlyn nuestra buena compañera Scarlyn de buenas y esta niña le dice mira yo quiero ir a hacer contenido yo quiero que se yo que y Scarlyn eso como que le ablandó su corazón ay que lindo y es que le dijo ah pero si y nosotros al otro lado y que es lo que ella habla hay una niña que va a ir pero ella me habló tan bien me habló tan correcto y me habló tan bonito y llegó Kimberly ese primer sábado mira lista con su cámara con su trípode con su mamá con todo el rato ella dijo yo voy a hacerlo todo no se preocupen y nosotros así ah le dimos tu t-shirt el sábado de arriba y ella ponte ese t-shirt y mira Kimberly eso iba a decir también que aparte que le gusta la comunicación obviamente ella también mencionó que le encanta la parte audiovisual pero yo veía Kimberly haciendo fotos allá si eras tu era ella y anda con su microfonito porque lo que y le hace una entrevista ah que lindo eso que ella tiene también es que ella como como se dice eso pero proactiva pero como decidida también eso es muy importante y yo te voy a hacer dos preguntas y tú le vas a responder no te da ni tiempo a pensar y tú dices ah claro en este mundo de la comunicación y más el tema del periodismo hay que ser bien intrépido por ejemplo nuestra amiga Laura Bonelli que es periodista de profesión y ella está en el área del deporte señores de repente tuve a Laura en un partido en eeuu y después el lado de michael jordan entrevistándolo y no nadie sabe como fue que ella lo logró y michael jordan le dijo si ven no 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 el micrófono arriba tu sabes que hay que ser sagaz dentro de todo obviamente la prudencia es importante pero hay que ser sagaz porque es que a quienes le dan la quienes dan los palos periodísticos son las personas que no se rinden que tiran palante que tienen la habilidad que no tienen miedo y oye mi Laura tiene un inglés limitado sus ligas se le van acabando pero ya José yo tengo una anécdota de eso que me pasó en la conferencia del año pasado y fue que estábamos compartiendo con un latino venezolano que trabaja en Naciones Unidas y fue una de las personas que cerró una convención especial que tuvieron por el caso de emergencia de la guerra de Rusia y Ucrania ok entonces una persona así todo el mundo lo tenía como allá a lo lejos y yo me lo encontré en un pasillo en la inauguración y le dije ay si mire mañana yo lo quiero entrevistar yo soy de prensa no sé qué al otro día yo lo entrevisté y el día que era la premiación cuando estábamos en Naciones Unidas fue que yo lo subí y se le enseñó a mi mesa de ah mire ya lo subí yo estaba y dije guau como te lo lograste si yo lo veía que los grababan de por ejemplo del medio de la actividad yo también le dije ay si si yo soy periodista que decía que un segundo yo lo voy a grabar claro se le tiró se le tiró se le tiró joseo 01 se llama eso eso no lo dan en la universidad a tu corta edad y con tu poca experiencia en los medios a tu 16 años que parecen 12 si mi amor pero has tenido porque tenemos que aterrizarte también has tenido alguna mala experiencia algo en los medios que tú digas que guau de verdad me voy a enfrentar a esto en la comunicación realmente yo no sabía que fulano era así ¿lo has tenido? bueno o sea no podemos taparse con un dedo porque por ejemplo cuando estaba más chiquita yo estaba en clase de diferentes cosas perdón Kimmel manejate no tiene que decir nombre no yo sé yo sé yo estaba en clase de diferentes cosas para no decir de que era y si uno se da cuenta como que hay personas que no quizás no que no es lo que pareces pero lo bueno fue que yo lo supe antes de entrar a youtube que por ejemplo en mi casa me dijeron Kimberly así son los medios tú decides si entro si no porque yo podía seguir en lo académico entonces ya yo lo sabía entonces ya después ahora como que aunque me pasa de vez en cuando ya yo sé que pasa entonces ya ahora por esa gente que son gente con su problema ya seguro han cambiado ojalá oremos para que sea así tú consideras que lo que no sé cuál es lo que tú consumes pero ya tengo una idea de cuál es tu consumo en la comunicación realmente pero tú consideras que lo que se está viendo en los medios porque igual para estar en los medios tiene que saber todo se ve muchísimas peleas ahora con lucha de plataforma ahora con el tema de la de youtube y de las redes sociales en busca de los view se hace cualquier cosa tú ves bien todo lo que se está viviendo en la comunicación dominicana en este momento bueno es una pregunta un poco fuerte pero yo en mi casa mi papá siempre me ha dicho para ser mudo tiene que haber de todo va a haber personas que lo van a consumir todo entonces van a haber personas que lo van a consumir todo pero yo creo que al final más allá de querer tener views ahora o likes es muy importante saber que quienes lo están viendo no son computadora o no son números que suben sino son personas que estamos construyendo o destruyendo entonces es muy importante que la gente sea un poquito más cuidadosa con lo que ve porque yo digo que así como en tu casa tú no dejes entrar a cualquier gente en redes sociales no sigas a todo el mundo porque o sea es la responsabilidad de cada uno no está obligado a seguir a nadie pero si a veces yo siento que hay personas que no se dan cuenta de la trascendencia de lo que hacen y cuando yo empecé en youtube yo decía wow yo quiero que mi yo del futuro se sienta orgulloso de lo que yo estoy subiendo ahora entonces 4 años después yo estoy orgullosa de lo que yo subí en ese momento ok aquí tú eres team Juan Esteban o tú eres team Moisés no 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 mira esa niña mira el show perfecto el show perfecto que te pasa no 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 wow pero ella tiene que estar enterada de todo eso que está pasando claro porque tú sabes que hasta hace unos meses yo estaba así hasta hace meses no antes de ayer hasta hace unos meses hasta hace unos meses yo estaba así y yo que igual de quien hablan wey no tú tienes que estar enterada igual para dar una opinión desde tu punto de vista con la altura que tienes desde tus convicciones para dar una opinión de cualquier cosa o sea tener un conocimiento somero de lo que se está viviendo en los medios es importante mira estamos súper felices por ti Kimberly y te auguramos mucho éxito queremos que sepas que esta plataforma pues te puede brindar lo que tú necesites claro estamos a la disposición de recibirte cuando tú quieras nosotros somos un programa de radio igual somos comunicadores la mayoría sí bueno María Géli que yo somos comunicadoras de profesión licenciatura en comunicación social exacto y todos conocemos el medio entonces en algún momento estuvimos en tu tú tienes que ver radio y escuchar todo para que tú sepas lo que no debe hacer oye para que tú sepas lo que no tiene que hacer hay que verlo pero esta es la radio realidad de tu país de tu país no pise no pise vea que hable pero igual estamos a tu disposición porque así mismo como tú estás buscando una oportunidad o estás viendo todo lo que se mueve en el mundo del arte nosotros también estuvimos en tu asiento en un momento y agregar que qué bonito es verte del lado de tu madre que está contigo no madre no se pierde una hemos visto algunos amigos colegas y artistas que también tienen el apoyo de sus padres y definitivamente hay una gran diferencia en quienes tienen el apoyo familiar en quienes vienen de un hogar funcional y con valores y se nota en tu educación y en la forma en que te manejas que vienes de un hogar así así que de verdad que Dios te bendiga muchísimo diga Elías ella tiene su canal de youtube y sería bueno que tú nos expliques de qué va y que le diga a la gente para que se suscriban Ok, yo uso instagram, tiktok y youtube para hacer mi contenido yo hago videos educativos pero divertidos o sea voy a actividades culturales pero también comparto por ejemplo yo entré al programa de Yale que ustedes conocen para estudiantes de secundaria entonces yo entré en la parte como temprana entonces yo por ejemplo ahí comparto como yo lo hice o como yo hago mis discursos o los procesos como mejorar las tareas cosas que son básicas pero que así a la gente le puede servir para luna pero que de una y también yo hago una sección que se llama conversando con Kim que es donde yo entrevisto personas que admiro personas que han aportado sobre todo estudiantes así como yo que quizás no tienen tanta visibilidad pero que sus historias son muy lindas entonces como una fusión entre todo eso qué bello y cómo se llama el canal Kimberly Sunboy Kimberly Sunboy Kimberly Sunboy para todo pero en instagram también tú tienes el instagram tuyo de Kimberly Sunboy tienes el de conversando con Kim todo con Kat me encanta y también desde el corazón de Kim o del corazón ¿cómo es? desde el corazón con Kim es un espacio donde yo hago como a veces reflexiones y cosas así por ejemplo ayer era día del estudiante entonces yo dije felicidades yo dije yo no quiero hacer un video así yo con un premio felicidades estudiantes que yo lo que hice fue hacer un pequeño video donde yo hablaba sobre que somos eternos estudiantes de la vida y que nosotros no nos podemos medir por los trofeos sino por como en las actividades nos desarrollamos o sea como la calidad humana entonces es como una fusión de todo eso este sí es el futuro de mi familia que me quiero apoyar y Jailin también ahí es que quiero apostar está criando hijos ahí es que queremos apostar nuestro dinerito que lindo mi dinero es aquí ¿cuánto dinero tú tenías? mi amor muy bien ya quiero llorar me acuerdo de esa foto que ya se lee realmente yo creo que ahora mismo uno de los apoyos más grandes que te podemos dar es seguir seguir a Kimberly en todas tus plataformas para que puedas seguir tú sabes creando ese contenido llegando a todos los lugares que estás llegando esperamos que este verano te vaya súper 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 bien te vas dos semanas ¿verdad? dos semanitas sí dos semanitas pero es un programa intenso de siete a siete ¿y tú eres bilingüe full? bueno yo no vengo de un colegio en inglés pero yo sí ¿cómo te aprendiste inglés Kimberly? yo aprendí inglés en diferentes momentos yo aprendí en un instituto la gramática ok después en otro mejor el hablar pero desde agosto yo tomo escritura en inglés para porque uno en español escribe como al revés como contrario entonces ah pensé que era en inglés que escribía el contrario bueno al revés en inglés escribimos diferente entonces desde agosto yo empecé a tomar clases de escritura y por ejemplo en el modelo de Harvard yo tenía como mucho temor con la escritura esencialmente pero después me di cuenta que en eso que yo tenía mucho miedo fue lo que a mis evaluadores lo que más le gustó que linda atrevida atrevida la dirección general finalmente nuestra querida peces gordos me gusta me encanta creo que repito seguirte apoyando en todas tus redes youtube instagram tiktok en todos ella dice youtube se nota que ella tiene un inglés cuando ella dijo youtube 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 no es lo mismo que youtube youtube el inglés de de nacho libre de nacho libre es el inglés mío y new york ese new york me pone loca pero no pasa nada no pasa nada realmente kimberly esperamos que tu futuro siga súper 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 brillante tu futuro definitivamente es tuyo porque tú tienes absoluto control le entregamos a papá dios todos tus deseos y que tú sigas creciendo y siendo una persona tan íntegra tan lanzada que tú te apuedas para lo tuyo Kimberly de los zamboy de los zamboy de barahona de barahona oye ya de barahona muy bien que belleza señores yo creo que ya terminamos también este programa pues feliz lunes a todos feliz regreso al trabajo después de un fin de semana pues electoral claro no tengo que votar todavía no la basura a los 18 mi amor no son 16 cuando ella termine pues el sexto de secundaria puede ser que el sexto yo estoy mala quítale ese programa a Sara que lo va a llevar atrás nos vemos gracias Kimberly nos escuchamos mañana por aquí por examen 96.9 Pamela que ibas a decir no 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 es que tú que estabas cerrando mi amor permiso ya está bueno se acabó este programa